Es distinto perder ante Brasil por 4 a 0 que perder por 1 a 0. Nosotros somos abogados litigantes y sabemos que a la señora Fujimori le robaron los votos en la mesa. Hubo fraude. Pero no tiene pruebas. Y se lo puedo demostrar cuando usted quiera. No, pero cuando usted dice fraude, tiene que probar el fraude. Si no, no hay fraude. Lo hemos informado ante el Jurado Nacional de Elecciones. No quería hacernos caso. Yo se lo puedo probar a usted. ¿Qué han informado exactamente ante el Jurado Nacional de Elecciones que no lo sabemos? Las firmas, señor. No es suficiente para usted. Pero nadie ha reclamado que su firma ha sido falsificada. Pero, señor, hay una firma, el último caso que yo informé, que dista de Villa de Salvador a Comas la diferencia. Una firma. Una firma. No, de un caso. Una firma, de un caso. Pero por eso, igual. Pero cuántas. Eso no es un fraude. Eso es una irregularidad. No, señor. Es una falsificación. Sí, pero no es fraude, pues. ¿Cómo va a decir que es fraude? Sí es fraude. ¿Una firma falsa es fraude? No, 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 no. Perdón. Repito. Le estoy diciendo, le estoy poniendo el ejemplo de uno. Pero nosotros no hemos presentado, no hemos presentado una. Nosotros hemos presentado más de 400, que todas han sido desestimadas. Ya. Pero lo concreto es que usted ha hecho la comparación con la selección de fútbol y que no es lo mismo perder 4 a 0 que perder 1 a 0, pero igual están perdiendo. Es decir, igual tienen 0 puntos, no tienen 3 puntos. Es decir, ¿por qué dilatar la transición? En este momento lo que se necesita es la transferencia de gobierno a gobierno. Es mi derecho de impugnar, señor Chincha. Ah, eso sí, eso sí, pero yo le explico. Los abogados lo regimos por la ley. Pero esto es un partido político y es una elección. Y ese es su problema. A diferencia de mi, yo soy social cristiano. Está bien, está bien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted reconoce. Usted reconoce que no va a variar la diferencia de los votos. Son 44 mil votos de diferencia. Pero nosotros, como abogados, no claudicamos. Nosotros, como abogados, hicimos un juramento de luchar nuestras causas hasta el final. Ya, pero ¿qué hacemos con la estabilidad del país? Y usted tiene que reconocer públicamente que es un antifugimorista y por eso su programa es sesgado, de siempre. Ya, bueno, usted está usando argumentos que no tienen ningún sustento. Yo le estoy preguntando. Son 44 mil votos de diferencia. No va a cambiar, ya le dije. Entonces... Quería escuchar eso mismo que ya le dije, no va a cambiar. Pero entonces, ¿para qué alargar esto? ¿Cuál es la razón? Ya, y dígame, ¿cuál es la razón de usted para que me quite el derecho de apelar? No, yo no le estoy quitando ningún derecho. No soy quién. Lo único que le digo es que estamos... Porque estamos a 15 días de 28 de julio. Señor, esto se soluciona en seis días. En seis días. O sea, vamos a esperar toda esta semana hasta la próxima semana. Ya, pero no hay en la ley, y saquen usted el artículo, en la ley fecha de proclamación del presidente. La pueden proclamar el 24, el 28 de julio. Usted es experto electoral. ¿Cuándo se ha producido una transferencia a siete días del 28 de julio? ¿Cuándo? Pero ese es un tema distinto. Ese es un tema administrativo. Estamos hablando de un tema jurisdiccional. Lo que afecta, pues, al tema de Estado y de gobierno. Podrá afectar. La culpa no es nuestra. La culpa es de quienes nos negaron la información de no llevar al RENIEC, de no presentarnos el acta, de no presentar el acta padrón, y en consecuencia la culpa y la demora no es de nosotros. La culpa es del sistema electoral. Pero, bueno, si usted mismo está diciendo que la diferencia no va a variar, usted dice que tiene el derecho. Seguramente tienen el derecho. Por supuesto que lo existe. Tenemos el derecho. Pero está afectando la transición. Por lo menos de eso sí será consciente usted. Pero eso no es mi tema, pues. ¡Gracias!